Súper buena porque es gratis, participan todos, bacán. Buenísimo, yo creo que es algo muy bueno para todas las mujeres, dueñas de casa y todo. Nos pasamos, llegamos, o sea, nos desestresamos. Bueno, me parece excelente y es una gran iniciativa de la Oficina del Deporte de la Municipalidad. A parte que esto genera más interés hacia el deporte, hacia la actividad física. Y ahora seguimos potenciando el deporte recreativo acá en la comuna a través de estos programas que el IND tiene implementado acá en San Fernando. Esta zumba es en conjunto con la Oficina del Deporte, bueno, siempre apoyada por nuestro alcalde Luis Berber que tiene todo este tipo de iniciativas para la comuna totalmente gratuitos.